Si we Exacto Tan malo que es, tan malo que es Si, no Lo trae, lo trae ahí a una A una bala we Ok Yo ya estoy listo ustedes Invítame, invítame Deja saco a Deja saco a Deja saco a Invítame Ahí está ya no Ahora si a darle Vamos que a mi me gusta la guerra Ahí va a ver Ya trae armas Si yo voy a llevar la Thompson No es buena pero ella mató dos o tres con la Thompson Ah ok Es que lo malo que tiene la Thompson Que se va para arriba Si la dejas pega se va para arriba Las otras son bien estables Oh manches we Como se me olvidó esa de la De la munición esa Lo tenía we Lo tenía we A los dos que me mataron así los tenía we Para matarlos yo Oh manches cuando vi que tiró uno ya no me quedó otra más que tirarle varios we Pero ya me agarró Fabián Si Si no Lo tenía en frente we No el de la montaña no me mató we Me mató Se fue Iba corriendo porque luteo una caja we Se fue Se fue Se fue Porque hasta herido iba we Porque el otro vato le disparo Oh shit Ahora si son buenos también eh Ya los doscientos cincuenta matados ese cabrón Órale Los dos Los dos Míguer Iaaa diablo Ya Valimos eh no Yo tampoco Jejeje jeje Ahí nos dejamos a Miguel Miguel se lo chingas Jejeje No we Jejeje A ver como nos va con este mapa Lluvioso Es el mismo pero lloviendo Sabe quien dejó de jugar este virus ya no juega este Miguel no lo he visto no, ya lleva tiempo que no lo veo conectado yo digo que está jugando desconectado verdad, este offline si, está jugando offline el mic también dejó de jugar porque no está jugando el andrés el andrés y el vídeo están jugando así estos dos se empezaron a hablar muy bien y digo que pues la caja esta wey ajá, ahí mismo o para no, porque o vamos por la otra wey, por aquella no, estamos lejísimos vamos a quedarnos vamos a quedarnos juntos que hay un equipo bueno detrás no, si, estamos lejos de amar luego, pónganse las balas automáticas ¿cuál casa es? ¿cuál es la casa que tiene esa caja? se está abriendo la caja afuera ay maté, maté, maté hijo de la chingada tengo a otro, tengo a otro wey tengo a otro wey venga, venga, venga retrocedan, retrocedan ¿dónde está el otro Miguel? al tiro que está dentro de la casa ok, vamos a caerle espérate, espérate, déjame oscuro está afuera, está afuera, está afuera lo tengo, lo tengo Miguel lo chingue, cabrón ¿qué quieres, perro? chingue al otro, chingue al otro ah, pues dale, ¿quién es este? ¿quién es otro? viene otro, viene otro wey viene otro wey eh, el otro wey, chinguelo lo chingue, lo chingue hay otro wey está dentro de la casa, wey, atrás de ti me quedé sin alma corre, 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 corre me quedé sin alma no tengo bala corre, onex, corre, wey no, no, corre, alejate de esa zona alejate de esa zona, wey alejate de esa zona, para que te cures, wey eh, se dejaron venir todos para acá, wey ¿qué pedo? me chingue, me chingue, me chingue tres cabrones, eh, para que se respeten yo me chingue a uno, wey a mí se me cavaron también las balas, valio madre corre para la antena, tú, nex corre para la antena, wey, ya, 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 wey a ustedes los mataron a los dos corre a la antena, ya no hay nadie en el mapa más que ese, wey para que gane la caja fuerte y gane el contenedor márcame la antena, márcame la antena ya te la marqué, wey, soy el dos, el dos el dos, el dos, el dos corre, ya, ya, ya es que ahí se murieron casi todos, wey si, los maté a todos, soy bien perrón, eh no manches, wey, llegaron primero, ah ahí está la antena, wey no te entretengas, wey porque si vas a ir a abrir la caja fuerte la, los contenedores aquel te van a alcanzar, wey no más queda uno, ¿verdad? creo que no más queda ese, wey pero si son buenos, esos tres, los frenos, wey te acuestas, te acuestas y marcas, ¿dónde están, wey? si hay gente o no ah, sí, no más queda uno es el de la caja fuerte 13, ah, el número 3 está aquí, está en la caja fuerte ok, vete, 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 vete por la, por la del contenedor, wey o la de acá, bolada, ya, ya, ya pero, ya, no, no traigo bala, vale, madre y ahí estaba todo el loot, ese quedó con todo el loot él se va bien luteado nos cayeron todos ahí, wey, vale, madre eran enemigos todos, o sea todos, no, estaba el grupo de tres y el otro equipo también de dos eran cinco cabrones ahí y ahora, ¿dónde están los? no, te va, es ahí, es ahí los botones, sí, sí, sí busca los interruptores, búscalos, wey donde, donde sientes el ruidito hay un corto primero búscalos, primero búscalos no los actives, wey ajá, voy a buscar porque sí, se te va a acabar el tiempo de uno no está, aquí está la caja está la caja, ok, ya, ok métete al túnel, métete al túnel, wey qué raro, hay ninguno aquí adentro al túnel, wey, en el túnel deben de estar los dos uno afuera y uno ahí adentro uno aquí, ¿verdad? chécate, a ver si está no está, no, 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 salte, salte esta caja siempre da bala de volada, bueno, la piensas, wey que necesito bala, ahora ya tengo bala, wey búscala, búscala ahí afuera debe estar uno, ahí está el primero ahí está uno este está uno el otro debe estar arriba, wey dale, agárralo, agarra ese, agárrate ya uno debe estar arriba uno debe estar arriba quítate el arma, wey, para que tenga más facilidad en el cañón, en el cañón ya ves que tienen como una escalerita, wey en el cañón, no te bajes, no te bajes, no te bajes de aquel lado, de aquel lado debe estar ahí, búscalo ahí está, ahí está, ahí está ahí, ahí mero, aquí, ola, ya ya, agarra la caja, ahí está, wey, abajo, ya sabes dónde acuéstate, wey ese, wey, no va a venir, ese ya se tiene que haber ido bien luteado si, ese ya, pendigo, si se queda ay, que chulería todo, cuadrado, todo, todo no más la jaca, no, no, te vas al contenedor, te vas al contenedor ay, marcame el contenedor ya está, como está, ya te lo marque, ya te lo marque salte, ya, salte, wey por la escalera, wey déjame, déjame marcarle otra vez a este, a ver si ya se fue no, no, lutea esa madre, wey oh, sí, 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 también es buena opción pero sí está lejos no, ese, wey, ya se agarró las cosas, wey, no, agarra el contenedor porque sí, nos agarró buenas armas, wey no, no, primero el de arriba o súbete a la pierna y tírala el de arriba de una vez no le di, no le di el de abajo de una vez, de una vez el de abajo mira, me dio no, aguanta, yo te estoy vistiendo de la cámara ya, métete, wey, ya, métete uy, dos legendarias me la llevo, me la llevo, me la llevo dejo la Thompson y va para la antena, wey ok, dejo esta ah, no, no tengo bala sí, sí, esta sí tiene ok voy para la antena, ya te la marque, wey el dos escuché un duende, mira, mira si lo ven, ¿dónde está? ¿un duende? sí, se río, se río cuando pase el de fuego, el de fuego, ahí está, ahí está, ahí está ahí busca, aquí debe estar por ahí, por ahí, por ahí ¿ya lo agarraste? sí, ese ya lo tenía ok, ya vete, ya vete, ya vete sí, es el de fuego voy por la antena, wey, a ver si nos sigue ese vato por ahí a lo mejor si me quiere sí, a lo mejor va a querer la entrega también no, ve por la antena yo estoy seguro que ya se fue, wey, porque hasta agarró la caja fuerte no, se quedó con un chingo de cuerpo, wey no, ayo, 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 ayo no, ayo, ayo, ayo mato uno y me caí el otro por atrás esperamos pero yo voy a agarrar esta salida o no si quieres agarra la de acá la estrella todos la estrella 2 porque no te voy a cambiar alguna jugada o algo si agarra la estrella 2 la tuya la tuya me voy de una vez o lo dejo o no? a ver donde cae la caja wey ve por la caja wey buscala wey ya cae si ya ese wey va a ir a buscarla tambien ese wey esta lejos si se la gana esta mas cerca es tu ya corre wey segura? si quítate el arma quítate el arma wey tu mete una pastilla o algo? no tengo si me matan es culpa de chijada eh? no agarra wey esta lejisimo wey esta lejisimo agarra tu acostado volteando para con el eh wey no te le vas a poner de pechito andale asi asi pero moviendo la palanca para delante y para atras para que no te levantes no le sale no no me sale coge la cabron borrate algo wey ya ya ok ya te marque ya te marque no creo que sea a correr papa ahi tambien tiene su cajita para que para que no te siga para que no me siga y se entretenga ahi es cabron que me va a querer matar eh? no no dale 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 el quiere la video el quiere la mia si el quiere mi kill el dice ese cabron me mató tres de mi equipo me lo tengo que llevar jjjjjjjjjjjjj que tal si lo espero en la salida verdad y lo mato tambien No, ya, ya, ya hay mucha riqueza. Nada, vete, 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 a ver si quédate con todo. Oh, si traía una pastilla para correr. ¿Ya para qué, güey? Ya llegué. Mira, hasta corre más rápido. Esta pastilla tiene una perco. No quiero eso. Bien, bien, bien. Ahí está ya, güey. ¡Eso, eso! Ganamos, güey, llevé 3 kills. El vato anda en la caja apenas, güey, apenas llegó a la caja. ¿Verdad? Sí. Oh, bendito. Era, era, mi gente. ¿Me llevé cuántos kills? 3 kills ahí. Voy a bajar esa jugada, la voy a bajar, la voy a bajar. Ahí está, suscríbete a mi canal, Jack. Dile, este... Puchija, tú también suscríbete. No estás suscrito todavía a mi canal de... Sí, estoy suscrito. Oh, sí. Ah, pues va, para que veas esta me dieron 4 mil de experiencia. Lo de nunca. Gracias, gracias, gracias. Ok. A ver, los invito. Pero, ché. Yo me llevé una kill de perdido. Estaba bien posteado el cabrón cuando íbamos con él, estaba ahí pegado de la casa. Sí, estaba cerquita. Sí, nos estaba esperando a los cabrones. Ay, me cayó por atrás el otro, güey. De a tiro, yo creo que salieron ahí, ¿verdad? Los pusieron ahí, en la casa. Ey, de suerte salió el O-Nex atrás del mato. Sí, ahí lo sigo. Me mató a mí. Me salió de atrás en cortito, güey. Y luego me mató, y luego... No, 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 no. Gracias por ver el video.